Nunca te voy a dejar de querer, diga lo que diga yo te vengo a ver Siempre sobrestando, ponga en el corazón, en la cancha que juega y tal estamos campeón Nunca te voy a dejar de querer, diga lo que diga yo te vengo a ver Siempre sobrestando, ponga en el corazón, en la cancha que juega y tal estamos campeón Nunca te voy a dejar de querer, ni digas lo que digas yo te vengo a ver Siempre sobre el�ло, con garra el corazón, en la cancha que juegues al etámonos Nunca te voy a dejar de querer, ni digas lo que digas yo te vengo a ver Siempre sobre el�ло, con garra el corazón, en la cancha que juegues al etámonos ¡Nunca te voy a dejar de querer! ¡Y diga lo que digan, yo te vengo a ver! ¡Siempre sobre el dolor, con cara del corazón! ¡En la cancha que juega, ya retamos campeón! ¡Nunca te voy a dejar de querer! ¡Y diga lo que digan, yo te vengo a ver! ¡Siempre sobre el dolor, con cara del corazón! ¡En la cancha que juega, ya retamos campeón! ¡Nunca te voy a dejar de querer! Y diga lo que diga, yo te vengo a ver Siempre sobre el tablo, con garras el corazón En la cancha que fue Siempre sobre el tablo, con garras el corazón En la cancha que fue, en la del cabo campeón Nunca te voy a dejar de querer Y diga lo que diga, yo te vengo a ver Siempre sobre el tablo, con garras el corazón Y diga lo que diga, yo te vengo a ver Siempre sobre el tablo, con garras el corazón En la cancha que fue, en la del cabo campeón Nunca te voy a dejar de querer Y diga lo que diga, yo te vengo a ver Y diga lo que diga, yo te vengo a ver Siempre sobre el tablo, con garras el corazón En la cancha que fue, en la del cabo campeón Y diga lo que diga, yo te vengo a ver Siempre sobre el tablo, con garras el corazón En la cancha que fue, en la del cabo campeón Nunca te voy a dejar de querer Y diga lo que diga, yo te vengo a ver